hola a tuuuut a ti frutti una vez más en el fin de the green down y eso ha sido un sonido muy potente pero bueno como siempre sin morna y en esta ocasión sí que me acuerdo exactamente en donde lo dejé y donde fue el atentos a lo que voy a decir en la puerta del portón toma ya bueno técnicamente estoy dentro o sea bueno si adentro objeto en venta esfera no sé qué daño el relámpago ante no me llega con el nivel pasamos y tú experiencia aumentada eso es bueno y ya está las cosas útiles se acabaron con eso armas bastantes no no bueno controla mentalmente el objetivo durante dos segundos y medio ah bueno 5% de probabilidad de confundir este está bien pero no y no vale pues ya está ya he visto que lo que me venden es basura para mí y ya tengo suficiente como para irme al portón del valle oscuro será muy grande el sitio será muy pequeño no tengo ni puñetera idea pero seguro pero seguro que lo vamos a descubrir muy pronto un segundito voy a bajar la pesiana porque esta parte se necesita jugar con mucha luz por cierto una cosa si un segundito si por lo que sea algún vídeo en concreto en este caso game down se viera muy oscuro me lo decís porque creo que puedo darle luz creo gama no 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 puedo darle brillo en ninguna parte control del sonido vídeo no por cierto me gusta mucho el detalle de que hay varios tipos de de para personas que tengan ciertos tipos de daltonismo que lo puedan disfrutar aún así ese detalle me gusta mucho vale pues olvidar lo que he dicho porque se supone pensaba que había una parte donde ponía brillo o algo así pero no parece el caso pero bueno he olvidado lo que he dicho ahí está no 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 en la boca. ¡Yo lo he matado! ¿Algo por aquí? No... No. Adiós. ¡Hola! ¡Adiós! Vaya. ¡Cuántos tíos hay por ahí, eh! Ya está. Ha quedado bien y todo esa figura. Vaya, un tesorito, ¿no? Es para mí. No había así. Bueno, no había nada. Absoluta y completamente nada. Nada por aquí. No sé si continúa por aquí o ir para otro lado. Se supone que este es el camino principal, ¿no? Con lo cual, el otro camino me llevará a algo interesante. Debería. En cualquier caso, estamos en un sitio un poco más interesante. Más que nada porque, fijaos, el suelo ha pasado de ladrillo a madera. En este lugar vivía alguien. Probablemente alguien con pasta. Probablemente alguien de arriba. Bueno, ya se nota, ¿no? Sangre para chitón. Un cofre. Debajo de un armario. Debajo de un armario. Pero ahí. Interesante. A ver. Sangre para chitón. He subido el nivel de una cosa de estas. Por abrir... Bueno. Esto pertenece a... Conocimiento enemigo. Intento consolarlos. Les digo que todo irá bien. Sus ojos se abren con miedo mientras encuentro un lugar entre las costillas y empujo la hoja. Siempre lloran y me hacen tristecer un poco. Ellos todavía no lo comprenden. Miro la sangre mientras flello por sus piernas desnudas y cae un cuenco colocado bajo su cuerpo suspendido. Chitón exige cada gota. Para garantizar que lo consigo todo empiezo haciendo cortes superficiales. Primero las piernas. Luego el torso. Y por último los brazos. Poco a poco su lucha acaba y aceptan su destino. Por fin lo comprenden. La sangre no es suya. Solo la guardan para otro. Y ahora tiene que ser devuelta. A Chitón. A quien pertenece por derecho. Por fin su miedo se aleja y son felices de dar la sangre libremente. Devoto sirvo de Chitón. Velo Hein. Y vuelvo a decir igual que en el último vídeo. Y si es tanto la sangre de Chitón. ¿Por qué no empiezas dando la tuya propia? ¿No sería lo más normal? Primero te ayudas a ti mismo. Y luego ayudas a los demás. Claro. Por esa regla de tres. Y pollas. No sé por qué me estoy enervando por una cosa de un videojuego. Pero de verdad. ¡Oh! Nivel 45. Tres puntos disponibles. Que los voy a dedicar a... Esto porque sube el daño por veneno y ácido. ¡Hala! Ya está. ¡Joder! Qué rápido ha sido. No tenía que haber disfrutado un poco. Bueno. Ya supongo que da igual, ¿no? Un cadáver. Y unas costillas. Por allí hay más camino, ¿eh? Ya se ve. Me tengo que poner cómodo. Aquí hay un cofre. ¿Nada más? Ok, gracias. Por cierto, tengo la costumbre de jugar lo que sea en este caso esto. Con la cámara más alejada. Si no, el efecto es esta. ¿Cómo se puede ver directamente? Pues yo pulso 2 en el pan numérico de la derecha del teclado. Simplemente. No te da Avaline. Coño. Ahora. Un cofre también. El 2. Muy cerca comparado con esto, ¿no? Por ahí veo gente que quiere un poco de fiesta. Quiere conocer a la famosa para que poseo. Venga. Para el primero que venga, vara. Vara para ti. ¿Ya está? Vale. Antes de continuar, tenemos que leer un poquito. Nota de Avaline. Nota de Avaline. Página 1. Conocimiento enemigo también. Hemos estado huyendo durante lo que nos ha parecido semanas. Los etéreos nos pisan siempre los talones, extendiéndose como la pólvora por todo el campo. Los niños se están muriendo de hambre. Los pocos bocados de comida que podemos conseguir por el camino no son suficientes para nosotros cuatro. No estoy segura cuántos o más de estos podremos conseguir. Se dice por el camino que el culto de Chitón está aceptando miembros y que tienen comida y refugio para todos. Siempre les he tomado como unos herejes lunáticos, aullando a la luna mientras se bañaban en sangre. Pero esas promesas de seguridad son demasiado como para dejarlas pasar. Talon se estremece al pensar de ser visto entre los curasangres. Pero estamos de acuerdo en que será un mal necesario para poder sobrevivir. Nuestros hijos merecen comer. Bueno, a ver, técnicamente... Es que claro, si tienes que elegir entre etéreos y... Si siendo de la secta no te atacan... Oye, y si tienes hijos y tienes que protegerlos... Y si encima no estás con ellos y tus hijos no pueden comer... Adelante. Pero ahora si te encuentro por ahí y te mato... No me puedes decir nada, porque técnicamente no estoy diciendo nada mal. No. Va a haber pelea, eh. Y muy breves. ¿No puedo romper esto de algún modo? Qué desperdiciado. Qué desperdiciado. Basura. Como siempre, reacción de comida, eh. O sea, tanta... Bueno, sí, tienen comida, pero vamos... Para ponerlas en cofres y ahí dejan las muestras de asco... Pues como que... ¿Qué quieres que te diga? Tengo que ir hacia abajo, ¿no? Subir escaleras. Vale, este es un sitio grande. Oficialmente. Subir escaleras, hemos dicho, por abajo. Así que antes vamos a ir por arriba. Voy a poner un portal dentro de poco. Por ser acaso. Pa' va. Un cofre y enemigos. Vaya. Ya no hay enemigos. ¡Dame algo bueno, por favor! Siempre basura. En fin Unas celdas Muy bonitas celdas Con sus cadáveres Sus apariciones inmediatas Lo típico Yo voy disparando de vez en cuando De manera aleatoria Contra las paredes Por si se rompe algún Pedazo de pared O ladrillos Que me permitan pasar A otro lugar Secreto Vale Que te calles Como puedo ir hacia allí Por aquí supongo Y por aquí Pero que también está cerrado Vale Joder Ala Ya está Sabo eso No sé qué Infecto Es un rifle Amuleto de zafiro De borrascas Bueno Es curioso Y ya está Tan cerca Y tan lejos ¿Otro jefe? Es una mierda Sangre de chitón Para mí Arcanista Protección Extribución Trenos ¿Qué ha sido eso Que me ha pegado tanto? Para mí Basura Como siempre Bueno oye Por lo menos La basura Podría haber algo parado Me parece que Me suena a lo que voy a hacer ahora mismo Creo que existe O sea No me lo he inventado Lo que pasa es que No sé exactamente En qué juego pasa Esto que voy a hacer Pero bueno En un juego Que ahora mismo No me acuerdo cuál es O varios No sé Pero yo me acuerdo De uno en especial Hay posibilidad De vender los objetos Que te vas encontrando Pero a un precio menor Del que te dan en tienda Por ejemplo Si un objeto en una tienda Te dan por el Me invento 100 monedas de oro Tú puedes venderlo Automáticamente Desde tu inventario Pero a lo mejor Recibes pues 30 O 50 O 20 Pero bueno Está muy bien Cuando no puedes Llevar tantas cosas encima Y Es mejor Recibir poco dinero Que tener que tirarlo Oh Qué lástima Últimamente Lo único bueno Que encuentro Son tomos Pero no hay ningún tomo Que haya encontrado aún Al menos Que también Invoque un espirro Si no encuentro ninguno Seguramente tenga Que tenga ahora mismo Siempre Adiós Ah ya está Adiós Sí Pues nada ¿Tanto quiere venir Para aquí Y no hay nada En serio Decepcionante Como todo En esta vida Bueno Continuemos A la planta superior Pues cierto Este tío no se lava Ah no Que está muerto Bueno Bueno de algún modo Se puede decir Que yo también Aporto A devolver la sangre A Chitón Más que nada Porque os estoy reventando La puta cabeza A todos Y estoy sangrando El lugar entero Con vuestras tripas Y sangre Por supuesto Así que Técnicamente Yo soy mejor que vosotros Porque lo estoy haciendo mejor Y más rápido que vosotros ¿No? Basura de mierda Entrada del fuerte Pongámonos más cómodos Me estiro Uy que bien Que bien A ver Invoco a Tid Y Ya está Vamos Portal Y ahora si Voy a reventar Todas las librerías Que vea Sí Y armarios Y todo Yo te ayudo Ay me equivoco Pensaba que era Tu tupido más grande Ahora he escrito Infecto Bueno Lo he intentado Tengo un grave Presentimiento Tengo un grave Tengo un grave Presentimiento Tengo un grave Tengo un grave Sentimiento Bueno, mientras que ellos están matando todo Yo voy pillando cosas Y creo que estoy yendo justamente Hacia donde tengo que ir Todo para un cofre que tiene basura Como siempre, como todo Todo a golpe de porra Vamos hacia el otro lado Bueno, cojamos este cofre antes, por si acaso Hacia el otro lado Hola, amigos Esto es humanos Pero es por ahí fuera Muy bien Vale Dinero, esmeralda Gracias, supongo No me fastidies que tengo que dar la vuelta entera Como para allá, para allá otra vez Sí, pero no hace falta que dé tanta vuelta Como digo ¿Veis? Ya sabía yo que tenía que romper cosas Origen de los Leeds Ostras No hay más bibliotecas por aquí No aparece Vaya, estoy a tope Aquí El origen de los Leeds Página 1 Y esto pertenece a Supervivientes de Bullwitch Wow En toda la historia de nuestra gran nación No ha habido mayor atrocidad cometida Que la creación de la vila alimaña Que llamamos Slith Mitad hombres, mitad serpientes Los Slith fueron un testimonio De los peligros del Arcanum Sirvieron como fuerza impulsora Para la formación de Hildam Arcanum Y sus estrictas sanciones Ante las prácticas arcanas Los Slith deben su existencia A las acciones de una única persona Oswald Hargater Respaldado por la riqueza de la familia Y la pasión por la investigación Oswald Aspiraba a dejar su marca En el estudio del Arcano Poco sabía que su legado Dejaría una mancha permanente A todos los arcanistas En su campo Y es normal encontrar este libro ¿Ahora? O sea A ver ¿Cómo decirlo suavemente? ¿Ahora? ¿Qué pasa contigo? No sé ni para qué lo intentan ¿Aquí alguien? No Vale, voy Siguiente habitación ¿Aquí alguien? No Vale, un ambario Oh, vaya Un camino secreto Algo interesante de verdad Muchas cosas Pero bueno Escudo y pisadas Pensada Impermeable De púas despiadadas Estaría muy bien Si fuera Para mí Oh, vamos ¿Con un objeto? ¿Ahora que me iba? No Es que no sé poner las cosas bien Bueno Es que el juego Aquí echando roncas Es que el juego No sabe poner cosas bien Ah, va Ya está Ahora sí que me puedo ir Tranquilamente Ahora me voy No os preocupéis Hago eso Porque si no se me olvida Y Vamos más para allá Más, más, más Más, más Más, más Más, más Aquí Vámonos a vender Que vamos A tope 90.000 Vamos a redondearlo Ahora mismo tengo 90.000 Oficialmente toda esta parte de aquí Está a tope Está a tope, ¿no? Sí Se puede decir que sí Oh, espera, espera Ah, no Vale He leído mal Los anillos que tengo Son bastante Mierdas La verdad Una cosa que me interesa comprar No por aquí A todo esto 90.000 Y he vendido todo Por unos 15.000 Mal contado No me dan cosas interesantes Vaya mierda Adiós Venga, continuemos Qué calor, por Dios Estoy hacia aquí en medio Porque sí Y no me dan nada interesante En un principio Tejero de hechizo Sabo es infernal Chatarra Un cuento triza De... Bueno, eso es curioso Que ya tenía Así que ya está reordenado Automáticamente Cosa muy buena para mí Y ya está Por aquí ya he ido No sé hacia dónde ir Así que simplemente Caminaré al azar Vale Creo que era justamente Por aquí Bueno Gracias Supongo Creo que es justamente Por aquí Hacia dónde tengo que ir ¿No? Tiene toda la pinta Vaya Notas 2 Ah, después lo miro Sí, esto es el camino Por el que tengo que seguir después Muy bien ¿Está? Vale Vamos a ver las notas Esto era la de la La familia esta Con hijos La vida entre los curasangre Ha requerido algunos cambios En nuestra pequeña familia Principalmente en que Solo podemos ver a los niños Cuando los rituales Y las tareas del día Han acabado Que suelen ser A altas horas de la madrugada Algunos días No los veo para nada Hasta que ya están dormidos Mi marido Lo está pasando realmente mal Con las oraciones Él los llama Escoria Velasfema Pero tengo que recordarle Que estamos haciendo esto Por la supervivencia De nuestra familia En cuanto a mí No puedo hacer otra cosa Que cuestionar A los dioses Que no nos han dado nada Excepto pobreza Pero aquí bajo la protección De Chitón Estamos a salvo Y alimentados Los curasangre Nos han dado Todo lo que habían prometido Y más Todo lo que nos piden a cambio Es nuestra devoción Y un poco de sangre Así que no puedo ayudarme A mí misma Cuando cada mañana Elevo un poco la voz Mientras canto mis plegarias A Chitón Los cortes del cuchillo Ceremonial Sirven como un recordatorio De que aún estamos vivos Y no pudriéndonos En las tierras salvajes Se siente bien Por Chitón Se siente bien Ya está Ya está Las notas 3 Seguramente matará A su marido Y bueno Su hijo Pues Sus hijos Pues ¿A quién les importa? A sus hijos ¿No? Es que vamos Está más claro del agua ¿Qué hay aquí? ¿A poco se está? Bueno Sé bastante Pero no Ya no Lanzas cosas Yo también Qué lástima Que ya no lance heces Bueno ¿La puedo lanzar? Puedo seguir lanzando heces Esto lleva conmigo Desde el vídeo 10 Y ahora estoy en el vídeo 30 y muchos Creo No sabía hacia dónde ir Tesoritos Todos para mí Bueno Más que nada Estoy haciendo más que nada Esto por el hierro Y bueno Y lo que me dan Vendiendo esa La mierda Que estoy encontrando Porque otra cosa Muy decepcionante El no encontrar nada ¿Eh? Tanto tiempo Oh oh Ese tipo parece duro Y lo era Pero murió Corrosión Esencia vital Bla 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 Escudo Oh daño por ácido Y es un escudo Si fuera No es que Aún así Ya tengo el tomo este Nada Un tío aquí solo Que va a morir Ha muerto Por causas desconocidas Un cofrecito Donde hay basura Como siempre Y volvamos a donde estábamos antes Bueno Ya queda poco Bueno Por eso quiero pensar Está probando a ver si puedo tirar algo fuera Pero no Por aquí algo Oh vamos Bueno Esperemos Se llodó palos Un anillo decente Estaría muy bien A mi me gustaría Que tener todo mi equipo De esto Con objetos de colos azules Y al final Esto no me está dando el efecto Que me debería dar Porque eso no tengo dos puntos ¿Habré cambiado algo en mi equipo Que ahora no me permite Tener el efecto de esto O es cosa mía? Es que aunque me ponga esto No No me llega No entiendo Bueno Que yo sepa No me he cambiado de equipo Como para que me pase eso Pero bueno Wow Lo que hay ahí dentro Que guapo No sé que es Pero Es una puerta ¿No? Voy a tener que ir por ella De verdad No sé que es Pero es una puta pasada Quita coño Vamos a disfrutar Que guapo Voy a ponerme bien para la foto Así Tiquitiquitiquitiquit ¿Estaba bien? Sí Yo creo que sí Minuto Treinta y Dos casi Bien No he hecho la foto ahora Yo digo eso Para acotarme luego Cuando me paso los vídeos Lo miro Y bueno Y no Si no lo digo en voz alta No me acuerdo Hacedme caso Maza afilada Salto de mierda Eso es lo que es No puedo hacer eso Aquí donde estaba el jefe Que Que lo he llamado ahí Con un golpe de rayo Llamado El rayo de la muerte Que original Lo del rayo de la muerte Me recuerda El ataque este de Frieza De Down Ball Podría lanzar una vez Bueno Da igual Vamos a dejarlo Aquí está Lo que parece ser La puerta Hacia un jefe Eso es muy bueno Porque es muy interesante Ponemos un portal Respiramos Vamos Oh no Ya no me puedo ir Venga Música Música Segunda fase Me encanta Me encanta Me encanta Tómelo difícil Guapo Ya está Ya está El último sermón, luego lo miramos Sangre de Chitón, Tomo de Carroz Famento de Alma, Etéreos, Trueno, Potencia, Reparación A ver, ha estado bien Pero, eh, ya está Como un jefe normal, la verdad O sea, lo único guapo ha sido que ha habido una segunda fase Y ya está Muy decepcionante, la verdad, eh Bueno Bien No puede ser que sean otra vez estos escarpines Me han salido como tres o cuatro veces en todo el puto juego Ese que creo que es, ¿no? El de siempre, ¿no? Sí, otra vez más Pues vámonos Un poquito de agua porque me estoy muriendo Un portal, por si acaso Y bueno, ¿qué coño? Portal y vamos a la hacienda, ¿era, no? Sí Vamos a la hacienda, vendemos Y luego, pues, sigamos un poco más Hasta el portal, mínimo Yo que pensaba que va a ser un jefe Ni siquiera me esperaba un jefe así De dos fases Pero cuando lo he visto he dicho Ostras, un jefe ahí, guapo, guapo, guapo Pero está claro que como el primer jefe El jefazo de Burkwitch Y encima la música épica No hay ninguno 111.000 Esto luego lo miro ¿Lo puedo vender? No ¡Ah! ¿Lo puedo vender por dos de oro? No merece la pena ¿O sí? No A ver Caca todo, como siempre ¡Eh, eh! He dicho caca Y esto como ya lo he visto muchas veces Pues lo puedo... Lo podría también desinterrar Paso ¿Me da un palo? Que paso, simplemente Esto se completará ahora Y esto vamos a mirarlo ahora también El fin de los tiempos Conocimiento enemigo, ¿no? Esto lo dice... No dice quién Pero supongo que sería ese tío Jurasangre suplicante de Chitón Es nuestro gran propósito De reunirnos hoy aquí Para que podáis escuchar Mi último sermón Os habéis dedicado completamente A vosotros mismos Renunciando a toda relación pasada Cualquier posesión terrenal Y el libre albedrío Como me suena Típica... Lo siento, ¿eh? Pero estafa religiosa Que hay que ser... No, no digo las religiones grandes En esa no quiero entrar Digo, las religiones pequeñas Que evidentemente son falsas Reconocidas por incluso Las religiones grandes Que... Son estafa Lo primero que te hacen Es firmar un papel Para darle todos tus bienes Y si te mueres o te pasa algo Darle todo a la iglesia Esa Esa en concreto Bueno, da igual No me entraba en ese tema Habéis demostrado que estáis Finalmente preparados Para ser parte del gran todo Recibiendo el glorioso don De la reunificación Debo quedarme atrás Con los otros Para acabar nuestro gran trabajo Pero... Sí, ya, claro A medida que se marchen Vuestras vidas Haréis que este mundo roto Avance un paso más Hacia el fin de los tiempos El tiempo en el que Este mundo deprimente Lleno de sufrimientos Se reúna con Chitón Completando de nuevo Al más viejo de los viejos Y corrigiendo el gran error Perpetado por los falsos dioses Hace miles de años Esos dioses advenedizos Que manipularon el cruzo De nuestra existencia Autoproclamándose Como objetos de culto Y que han vivido De nuestra sangre Y... ¿Perdona? ¿Nuestra sangre? Y nuestro trabajo Durante siglos El fin de los tiempos Traerá también La condenación A los caprichos etéreos Agentes pasados De los falsos dioses Que fueron traicionados Y luego invocados En ese éter Sin forma Una vez Que su propósito Hubo sido realizado Han obstaculizado Nuestro camino Sacrificado a nuestros hermanos E intentado reclamar El dominio de este mundo Sin embargo También tenemos que darle Las gracias Porque ha sido por los etéreos Por lo que involuntariamente Han hecho posible Nuestra ascensión Destruyendo el imperio Y su inquisición La inquisición Ya no nos caza Ni reprime nuestras verdades O nos niega El acceso A nuestros lugares sagrados Separada ya De las restricciones del imperio La gente se ha despertado En ese falso sueño De civilización Y nuestras filas Han aumentado Al no conocer La historia De nuestro mundo Los etéreos Desconocen La condenación Que habrán despertado No pueden conjeturar Cuál será Nuestro juego final Y una vez Que se den cuenta De lo que han puesto en marcha Será demasiado tarde Para que puedan pararnos Nuestros hermanos Más fieles Marchan con legiones Del vacío Por necrópolis Ojo a eso Solo necesitan evitar Solo necesitan evitar Que nuestros enemigos Rompan nuestras últimas líneas Porque aunque ataquen A nuestras filas La sangre que derramen Será la que alimente Nuestros rituales de resurrección Donde una vez sufrimos Nuestra gran derrota Nuestro triunfo final Renacerá Y el logoreano Logoreano Precursor Del fin de los tiempos Traerá los miles De aullidos De Chitón A este mundo Y dará un paso A una nueva era Madre de Dios Qué loco Así de clara En fin Vamos a ver Si hay algo interesante De una puta vez No por aquí Y tampoco ¿No? Yo en el 46 No me he llegado Nada Como mierda Como mierda Como siempre Mierda pura Hola Te traigo Tomo de Karoth Un tomo lleno De oscuros rituales Que representan El regreso De una gran oscuridad Desde el interior De la necrópolis Por cierto La necrópolis La necrópolis Está Es el final Si ¿Por qué tienes Una vida tan sombría? ¿Qué ocurre ahí fuera? Karoth Yace muerto Pero he encontrado Alguna información Preocupante Sobre él Veamos Tomo un anillo Luego lo miro La capitana Somer Permanece en silencio Mientras leen Las notas Juntores Que me aspel Si esos bastardos Consiguen sacar esto adelante Más nos vale Que nos reajemos La garganta A nosotros mismos Este escenario Va mucho más allá De mi salario O lo sería Si me estuvieran pagando Qué graciosa Tienes que llevar esto A la atención De Kred Inmediatamente Ya he informado A Kred De sus recientes acciones Está ansioso De hablar contigo Enséñale Lo que me has enseñado A mí Tiene que verlo Hablaré con él Hola ¿Qué pasa? Vaya tropa ¿Estás aquí? Bien Tenemos mucho que discutir He encontrado Estas notas sobre Kred He oído hablar De este ritual Se ha realizado Una sola vez antes Si mi memoria No me falla Y los resultados Fueron Digamos No muy buenos No debemos permitir Que el culto lo consiga Tenemos que darnos presa Para llegar a fuerte icon Inmediatamente ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Dónde lo necesitas? Con las filas culturas dispersas Podemos volver a conectar Otra vez Con la principal fuerza De la legión al norte Y justo a tiempo También Basándose la información Que has traído de Kred Necesitamos enviar Inmediatamente Todas las fuerzas Disponibles a la necrópolis Y parar a este ritual Ulgrim y yo Saldremos en breve Con un pequeño contingente De tropas Te reunirás con nosotros En el fuerte icon Se encuentra justo Desa de las montañas Asterkart A través del portón Del Bioscourt Claro ¿Cómo no? Justo detrás Vídeo número No sé si es el Vamos a decir 35 Aunque no estoy seguro Vídeo número 35 Justo detrás ¿Cuántos vídeos Tardaré en llegar Hasta Fuerte icon? Es que La parte Asterkart Es grande Todo esto Una carretera Después Esto que no sé exactamente A qué pertenece Luego un valle Y luego una tumba Y de la tumba Al fuerte icon Y después ya está Estamos en las puertas Del final Estoy feliz Estoy contento de que nos acompañe Un placer ¿Qué? ¿Todo bien? No es nada Para el viaje Vale, muy bien Hasta luego A ver Algo bueno O eso parece 51% Daño de éter Extra Un anillo comúnmente llevado por nobles poseídos por espíritus etéreos Daño de éter, espíritu, vida, energía regena por segundo, resistencia etérea, rayo etéreo de Albrecht Que eso suena a magia Explosión arcana Cuando me golpean con ataques cuerpo a cuerpo Una oleada de energías Voy a quitarme un anillo porque si no lo veo Una oleada de energías arcana semeje de ti dañando a todos los enemigos cercanos Bueno, ataque automático no es demasiado daño pero oye Cualquier tipo de daño es bienvenido, ¿no? Y este a fin y al cabo no me decía nada Así que vamos a ponernos esto y aunque sea vamos a tener un doble efecto ahí de gratis Vamos a comparar por cierto Con este tengo, con el nuevo tengo más vida Tengo más maná, ya me entendéis Vale, pues va, vamos a quedarnos así, ya está Está claro que me voy a quedar con eso, así que para qué miras más, ¿no? No, 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 que quiero vender ¿Vale hacerme alguna cosilla o qué? Cinturón solar No hay ninguna cosa que me desca la pena Ni siquiera el hecho de molestarme en hacer algo De verdad Bueno, puedo probar a ponerme lo de la medalla esta Bueno, va, creo que no Bueno No está mal del todo, pero Lo vemos otra vez ¿Qué quieres, hijo de macho? ¿Qué quieres que os diga? Pero quiere dejar de ponerse abajo, coño Siempre lo pone abajo Más seis, más siete Daño elemental Vida Resistencia, resistencia Resistencia etérea Etérea, no sé qué Redenominación Estoy por probar una vez más Pero vamos, por probar Bueno, espera Vamos a intentar hacer un collar de estos Un collar muy difícil, ¿eh? Una medalla así ¡Hola! ¡Ostras! ¡Qué potente, ¿no? Bueno, está mejor Pero no me dice mucho aún Esto está mejor Por el color Rayo venenoso Daño por veneno extra Resistencia a perforaciones Frío caos Daño extra a todo Daño vitalidad Que no me dice nada Bueno, por esto creo Esto era daño de caos No he dicho nada Y rayo venenoso Probableidad en ataques Que hace un daño Bastante grande Y ya está Esto Y tanto que sí Me lo voy a dejar aquí Para verlo siempre Y el resto Pues Lo venderé Sí, yo creo que sí Lo venderé Y ya está Voy a intentar hacer un collar Ya que estoy tan bien No creo No Verde No Lo vemos otra vez Verde He dicho verde Ahí está Verde otra vez Ah, mira Ah, resistencia a veneno Oh Lástima Libra una esfera Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pero me quita mucho daño De mascota Oh, qué lástima Hubiera sido chulo, eh ¿Instrumento? Voy a probar un instrumento de ácido ¿Por qué no? Ah, bueno, claro Una de estas cosas fue Con lo que conseguí Lo que tengo ahora mismo Vale, pues no voy a hacer más Y estas cosas Pues hay una cosa en especial Que me interesa Que me parece que era esta Corrupción, ¿no? No, había una Había una que hacía mucho daño Por veneno Pero ahora mismo No me acuerdo exactamente Cuáles ¿Qué pasa que? No ¿Lávitro? ¿Lávitro? No Esto no es lo que sea Pistolero Jura espada Santuario Ruina Equilibrio Crución Tío Astucia Un momento ¿Cuál es? La mía Había una que hacía daño De veneno Pero ahora mismo no la estoy viendo Cosas de fuego ¿Es esta? Daño veneno extra Sí 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 Bueno, sería esta Sí Lo que pasa es que necesito Cálculo biliar vitriólico Y pomada Antiveneno Que no tengo ni idea De dónde se consiguen Y una sangre chitón Por supuesto Bueno Vamos a vender toda la mierda Que he pillado Excepto Este que ya está aquí aparte Y este que lo puedo pensar Vale, lo voy a pensar Vale Aquí no acaba el vídeo, ¿eh? Seguimos Mi objetivo era llegar hasta el portal Que estoy dando por hecho De que no quedará mucho Para llegar al portal, ¿no? Porque el fuerte Fue relativamente Extenso Bueno Dos, tres plantas Pero muy pesadas Vale Vamos para allá Mirad que bonita presencia aquí Unas piernas Y una cabeza aplastada Me encanta Qué vistas, ¿eh? Bueno, no se ve nada Pero bueno Y el portal está allí En cuanto llega al portal Se acabó este vídeo Zona de hielo Masura como siempre Espera Espera Mira Lo parás porque aparece en el mundo Los herbivos con golpe de hielo Bueno Interpreto eso porque es un sitio con hielo Esa es mi lógica ¿Qué pasa? Melena gélida Es que eso ya es la clave Y esto evidentemente ya es otro mapa Sí Vale El portal Se supone que estamos por aquí, ¿no? O sea, si vamos por aquí A lo mejor nos lleva a otra zona O Investigamos un poco esto y ya está Creo que lo segundo Un tocón Una cajita Y un enemigo muerto Un pelito Para mí Voy directamente al portal Porque esto tiene pinta de extenderse Vamos Poco no Oh Tamogrista Eso que ya lo tuve en su día No que ofensiva Bla 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 Es la hostia si eres de físico Si eres de físico es la hostia Pero No Aunque como me parece que ahora mismo la mía no afecta Golpe sagrado Invocación Creo que eso desactiva todo ataque normal Significa que todos mis ataques van a ser este Creo que significa que ahora mismo Todos mis ataques será El efecto de noqueo Con un golpe rápido preciso 8% probabilidad de ser efectiva Solo 8% Pero si es efectiva Hace mucho Mucho daño Realmente tampoco estoy Pero Bueno Vamos a probar Tal cual Desbloqueado Vamos a mirar Aunque sea esta zona de aquí abajo Si Si Lo de noqueo se refiere a Si 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 pega Pega el noqueo Si no pega No pega nada Lo bueno Lo bueno es que ahora mismo Si 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 A un tío Le reviento Pero si No le doy Pues No le doy Igualmente Como los guantes que tenía Tampoco me los podía poner Oye Pues ya está Porque el resto ya sería Largarme mucho Y hay unos enemigos allí Que voy a dejar allí Ahora mismo si Sigo sería Largarme mucho En un vídeo Que no voy a continuar No, 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 no Más que No, a ver No continuaría más que nada Porque no hay ningún otro portal cerca Es por eso Y porque llevo ya 54 minutos Yo creo que está bastante bien Digo yo No lo sé Así que bueno Vamos a vender Y nos despedimos Estos guantes me los dejo aquí Porque cuando tenga constitución suficiente Me los pondo otra vez de nuevo Y esto lo estiro Más uno para azufre No 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 sé para qué miro esto Si yo no uso ninguna de más distancia No Y No Me faltan pociones No Me sobran pociones No ¿Qué ha pasado? Todas no Desgracia humana Ah, lo compro y lo vendo al mismo precio Está bien En plan de que si la cagas No pierdes nada de dinero Literalmente Aunque es curioso Porque fijaos el dinero Se vende por 234 Vale, sí No he dicho nada Estoy más ciego A ver No puedo vender Cierta cantidad ¿O qué? Creo que Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí Que técnicamente Venderlas para después comprar Mira Me las quedo Y a tomar por culo Bueno Ahora sí Ya me estoy haciendo pesado Ya me he dado cuenta Hemos llegado ¿Dónde estoy? Aquí A la carretera Asterkarn Una zona relativamente Grande Toda la zona de Asterkarn Que vaya a tela con el nombre Asterkarn 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 En fin Hemos acabado con el portón Del valle oscuro Nos podemos olvidar Completamente de la hacienda Así de claro lo digo El siguiente Punto clave de la historia Va a ser en el fuerte icon Con lo cual tendré que superar Vamos a llamarlo el reino Me mola siempre muy bien Mola mucho esa palabra Tenemos que terminar Completamente con el reino De Asterkarn Tanto la carretera Como lo del valle Como esta parte de dentro Que no sé que es Y Una tumba Ahí de gratis La cual Interpreto por el dibujo Que tenemos que pasar Por cojones Por aquí Para ir hasta el fuerte icon Y después del fuerte icon Ya vamos a una parte Que es todo Muerte y destrucción O sea Así a priori Me la voy a jugar Yo creo que quedan Menos De 20 partes Para terminarme el juego Ahora vamos a decir Que uso dos partes Por zona ¿No? Pues Dos Es que no lo sé Porque a lo mejor Alguna cosa de esta Tiene muchos subterráneos Yo Lo que estoy pensando Otro rato es Que no sé exactamente Cuantas cosas escondidas O cuantas cosas Me quedan Auro por explorar Mejor dicho Porque la parte de devoción Mira que he explorado Y aún así he encontrado A día de hoy 22 Me quedan más de la mitad El problema está en que He encontrado 22 En toda esta parte de mapa La parte derecha La parte de aquí Toda la parte Hasta aquí Me estás diciendo Que en esta pequeña parte Hay 28 Más de la mitad De lo que he encontrado Lo que significa que O me he perdido muchos O me he perdido muchos O creo que Queda mucho trocho Mucho trocho Mucho trocho Vamos a dejarlo Así que Ahora sí No quiero llegar a una hora de vídeo Ahora sí que sí Me despido Pero como siempre Nunca con un adiós Siempre con un Hasta luego 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 I'm ready I'm ready